Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es The Last Plague Blight Bueno, ¿cómo se pronuncia? Ya sabéis que la pronunciación no es lo mío, el inglés tampoco, pero la supervivencia de momento está haciendo nuestro fuerte Así que vamos a ver cómo vamos, vamos a continuar fabricando, vamos a seguir construyendo, ya tenemos que hacer el serrucho Tenemos que seguir construyendo más cosas por aquí y el tema de cocinado tenemos que investigar el tema de la carne Me habéis dicho por los comentarios que posiblemente haya que hacer, o sea, trocear la carne o hacer la tira para hacer cecina El problema es que yo no veo, no veo una forma de producir cecina aquí en ningún lado Porque yo tengo la carne muchas veces en las manos y no, pero yo entiendo que es para la carne de coyote De todas maneras tengo por aquí ya el cansado al máximo, no estoy curado, debería intentar hacerme un poco de camomila A ver si cojo un poquito de camomila, me hago alguna poción de salud Lo primero que voy a hacer es esto que me da Me da sueño Vale, tengo un poco de agua aquí, busquemos camomila si encontramos Y con eso nos vamos a curar, nos va a dar algo de sueño, pero nos va a curar Y eso es lo principal que tenemos que buscar, lo que no sé si, aparte de camomila habrá otra cosa que nos cure Yo voy a ir a buscar material, vale, voy con pocos huecos Y por cierto, hablando de eso Tenemos tela tratada De conejo ¿Por qué la tengo encima? 5% tanel Pero ¿y por qué no estaba todo tanel? Ah, no, la tenemos aquí, cuidado, vale, esta es la que cogimos ayer del agua Vale, perdonad chicos, vamos a ello Tengo aquí algo de piezas de piel Una de las primeras cosas que me gustaría hacerme es Un lugar para guardar Más grande que lo que tengo Me van a hacer falta cuerdas, cosas que no tengo Vale, vamos a tener que ir a buscar cuerdas y demás Me quiero hacer un armacén más grande Para traerme más material, eso es lo primero Y después, bueno, lo que nos vaya pidiendo por aquí Porque por aquí nos dice Para terminarle Bueno, esos son los ladrillos ¿Qué más nos pide por ahí? Que construyemos Construyamos un bloomeri Un bloomeri Bloomeri, bloomeri, bloomeri Bloomeri, ¿dónde está el bloomeri? A ver, ¿qué quería por aquí? Bueno, dejo por aquí una etiqueta Para que veáis la serie completa Y yo sigo A lo mío, chicos Vamos a sobrevivir Vamos a intentar Continuar aquí A ver si encuentro lo que es un bloomeri Vamos a buscar bloomeri 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 Amigo, bloomeri Especialidad de estructura para Esmeral y hierro Amigo, vale Necesitamos también Ladrillos de De arcilla Y Mudmortar Bueno, Mudmortar Sorteo por ahí un montón Esto está Necesitamos meter fuego ahí Vale, pues necesitamos Madera Necesitamos Hacer el Bloomeri El Bloomeri Ese Perdón Ya no sé ni lo que digo Tengo la piel por aquí Tengo algo de arcilla No sé si puedo hacer Algún ladrillo Todavía no No hay bastante Llevo la palita Sí, la llevo a cuestas Vale Dejo aquí esto Para que lo quiero llevar encima Esto no me sirve para nada Y esta hierbita Me voy a llevar esto Y voy a dejar esto aquí Total, de esta voy a recoger más De la De la verde Vale, vamos a dar otra huerta por aquí De todas maneras habría que ir buscando A ver si somos capaces de encontrar los pantanos En teoría los pantanos están por aquí Nosotros estamos Actualmente aquí Si tiráramos mucho Hacia el este Deberíamos encontrar a los seguidores De la llama divina Pero no me fío yo mucho De buscar a esos seguidores Vale Vamos a equiparnos la antorcha Vale, camomila Camomila sí, quiero tener salud Quiero recuperar vida Sobre todo por el tema De que si me encuentro con un coyote No me puedo enfrentar a ello Porque no tengo vida No tengo salud Vale, pues lo tanto no me mola Small stone Dadelion Dadelion Ginseng Ahí está Vale, y allí hay don base Que es lo que yo quiero también Por aquí Dadelion para ser sales Que para curar la piel Me viene fenómeno Ahí hay mucha Pero no puedo entrar Bueno, esta sí la puedo coger Esta creo que sí Ya más allá no me voy a meter Porque la podemos liar Vale, don Bane Vamos a hacernos Me quiero hacer la mochila Pesada con el cuero De todas maneras Con el cuero ¿Qué más me puedo hacer? Eso Me puedo hacer un velo Para zoplar Unos guantes de piel Vale Una pequeña mochila Yo entiendo que me dará más esta Que esta ¿Vale? Porque es más grande ¿Vale? Así que entiendo que sí Una lanza de hierro Cuando... Esto también me interesa También me voy a hacer un water skin Para llenarlo de agua Para cuando eso Y hostia Un escudo No estaría nada mal No estaría nada mal Tendría que ser algunos clavos Pero un escudito Para defenderme De los coyotillos Me va a venir de luz Así que he estado decidido Me voy a hacer El escudo Me voy a hacer La mochila Y me llega Para hacerme El otro que he dicho El... El water skin Bueno La... La bota de vino Si fuera Cometer esto Me he recuperado Un poco de comida Muy poca Pero... Mida buena es Deberíamos cortar un árbol Pero ahora mismo No estoy yo muy por la labor De cortar árboles Vale Esto sí lo voy a coger Porque llevo alguno Eh... Yo quiero el ajo, tío No, 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 no No corréis detrás mío No le iba a coger ese ajo No quiero saber nada de vosotros Que soy muy desgraciado Todo quería ajo, hombre Ahorita sea vuestra estampa Bueno, ahora vamos a tirar un poco Así al oeste Voy a coger trigo de este Mmm... Necesito espacio, tío Vale Lo hacemos rápido Mete todo eso Y sí, cógeme eso Claro He cogido el pequeño Y dejar el grande No, de eso nada Me llevo el grande Y dejo el pequeño A ver Vaya No me voy a llevar El pequeño Cuando el grande Lo puedo trocear Con una piedra Y hacer mucho más Vale Ahora vamos otra vez Subiendo hacia el norte Voy a coger eso Sin contaminarme Eso parece Bien Vale, aquí hay más Don Bain Un poco de trigo por ahí Perdonadme Es que estaba a punto De estornudar Y... Es cuando os pica la nariz Para estornudar, tío Maldita sea La estampa Este resfriado No me perdona, eh Vale Más ajitos Más camomila La camomila me va a venir genial Para curarme La col de sí Esta no sé para qué sirve Pero bueno Le haremos luego una poción A ver qué me da Más ajito Más camomila Las camomila nos da sueño Pero nos ayuda a curarnos Vale, nos haría falta hacernos ya Hay que hacer más Don Bain Hay que coger más Don Bain Para hacerme la mochila ya A ver, tengo 8 9 Y aquí hay más Vale Ya con estos dos que coja Me voy a hacer la... La mochilita, vale Está buena Vale Aquí empezamos a hacer cuerda por un tubo Se va a caer todo al suelo Ahora la cogeremos Hazme ahí Hazme cuerdecita ahí A partir de la cuerda Me voy a hacer la mochila Que va a hacer que pueda llevar Mucho más peso Vale Pero para eso Tengo que coger la cuerda Que saque el suelo Y no, no hay nada Pógeme las cuerdas Anda Eso por ahí 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 Y... Ya ni más cuerda Vale Ahora Me haces una mochila grande Eso es Y ya nos quitamos el problema Tanta leche, tío A ver Tira esa mierda Coge esto Ponte la mochila Ahí está Ah, que le podía llevar esto En la... Ah, no Pero es que está lleno Claro Oye, pues si quiero llevar más Solamente tengo que... Mola A ver Realmente no caben muchos más Ah, no lo puedo meter aquí No me digas que esto Es parte de la mochila chica Entonces no me va a caber una mierda No, no puedo meter una mochila Dentro de otra mochila Pero la puedo llevar en la mano Si no voy a pelear Puedo llevar las dos Aprovechar ahora Y llevarme un montón de cosas Y después ya Tortarla y ya está Yo entiendo que esto Es del cinturón O de los borcillos O de algo Leches ¿Para qué toca? Ahora mismo puedo llevar un montón de cosas Tengo incluso la mochila esta A ver Me voy a hinchar de llevarme cosas Vaya Es que ahora me lo voy a llevar todo Ahora me lo voy a llevar todo Las piedras no lo sé Las piedras no lo sé Pero también voy a hacer otra fogata nueva Venga Vamos a cargar hasta la bola Hasta las piedras me las llevo Lo único No tengo arma Ni nada para pegar golpes Eso sí Pero eso me da igual Me voy a hinchar ahora de fabricar Ya cuando lleguemos Mira el mortero que había aquí hecho También Mira más hierro Ahí Ese Coge ese Que ahora vamos a hacer la de esta De hierro Cógete eso Cógete eso Vale Le coge el Don Bain también Le coges el Ajo Coge la de Leon este Más hierro Más hierro Ahora hierro voy a tener un montón Cobres no tendré demasiado Pero hierro tengo un montón Venga Hay setillas de dos colores también Para cocinar Nada pues Yuyu No se está quieto Bueno ya no me cabe nada más Tampoco la piedra Para que la quiero Gente es que como le di al tabulador Para abrir la mochila Y le doy al al Para Para que se vean los nombres Pues le doy a las dos cosas a la vez Y ya La cago La cago Y la cago Y la cago Y otra vez No se si coge uno de estos Tío A ver No tengo espacio Estoy contaminando Pero no tengo espacio No me voy a meter más Porque nos vamos a contaminar entero Pero creo que puedo coger Esos hongos Con el riesgo de envenenarme Ahora mismo no Porque no me interesa Ahora voy a coger un montón De ginseng Y voy a coger también Material para después Ir a buscar Las setas Y montarme un buen Otra vez No es pesado Yuyu Es una cosa Yuyu Hay una cosa Que no la quiero llevar Es La llevaré luego Cuando me haga falta Más camomila allí Más palitos largos Hacer más cuerdas Voy a ir ahora también Con esto Me voy a hacer También Todo lo que quiero hacerme De material Con las cuerdas y demás Me refiero Quiero hacer ahí Como he dicho Un par de cositas Con el cuero Me quiero hacer ahora También el El escudo Ir con un escudo Y una lanza Puede ser un puntazo Oye pero yo quería Que la mochile Va a tener más huecos Realmente tiene Tres huecos más En vez de seis Tenemos nueve A ver Son tres más Lo tonto lo tonto Pero tampoco lo veo Una barbaridad Y sobre todo Porque no tengo espacio Allí Bueno no pasa nada Eh Tú Oye te asqueroso Vete a cagar Y déjame Otro No me persigáis Que no tengo armas Lo voy con dos mochilas Este Esto habría que llevárselo Tío No hace falta troncos No hace falta maderita allí Ahora voy a hacer un almacén nuevo Ahora que tenemos ya tablas Voy a hacer un almacén nuevo Voy a hacer un nuevo baúl Con tablas Podríamos hacer un recolector de agua Pero no está lloviendo En fin Y unas cuantas cosas Que de momento Todavía no hemos hecho A ver El cuchillo Vale A ver Tenemos tablas Más tablas Algo que podamos soltar por aquí No Porque el hierro Solo se puede tener cuatro Y yo llevo cinco aquí Cuatro, cuatro y cuatro Está lleno Vamos a soltar eso Metemos más hierro aquí Tengo que ir Bueno, voy a hacer una cosa Me voy a comer esto Tendría que soltar esta mochila Así que todo lo que hay en la mochila Al suelo Eso es Voy a soltar tablitas y mierdas Palitos y mierdas Vale Los palitos ya están sueltos Esto aquí no me hace falta Pero bueno Vale Ahora Voy a hacer una bota de agua ¿Cómo lo relleno? A ver Inventario A ver Llévate esto aquí Llévate esto en las manos Y ahora Rellenar No ¿Se puede hervir la bota de agua? No creo Yo podré rellenar la bota de agua En el de este Pero en el pantano Pero yo A ver Me voy a hacer una cosa Cogemos esto en las manos Lo pones ahí Ahí está Y ahora esto Lo rellenamos de aquí Eso es Así sí Déjale un poco de agua A esto No ya Vácialo entero Ya Cojetelo Ahora esto No se va a vaciar Esto si lo podemos llevar En el almacén Vale Y tenemos ahí Agua hervida Para cuando nos haga falta Y mientras vamos a ir Viendo más Venga Genial Voy a la pedazo mochila Que llevo Y llevo tres huecos más ¿Eh? Te creas tú que Que esto es una maravilla Madre mía Esto se me seca Vale Estoy por hacer otra fogata Una al lado de la De la cama No quería acostarme Amigo No quería acostarme ¡Eh! Once minutos le queda la candela Se falta ya Pero como el comer Leña Tío Me ha crecido ahí otro ajo Todo lo que tengo ahí De trozos de vino Oye Y todo eso No Será malo Luego para el rendimiento Te imagino que sí Que eso luego Me va a dar El problema de rendimiento Uno lo recoja todo ¿Sabes lo que voy a hacer? Cuando eso Cogerlo todo Y meterlo A la fogata Como Como leña O unas malas Aunque a ver Podemos hacer una pared De hierba No Creo que no Solo techo Solo techo Pero también podemos hacer Vale Reconestad de agua Esto para afilar Chiquillo Esta es la última La camomila está casi seca Solo tengo 80 Pero bueno La buscaremos más Está empezando a tener hambre Dice Eso sí es mal asunto Porque a ver Agua Tengo Pero comida No Agua tengo Pero comida No Ya queda menos No te canses Antes de cortarme Todo el árbol Que va No lo va a cortar entero Ni de coña No lo corta entero Ni de coña Tío Ahora viene un coyote A tocar los narices A ver coyote asqueroso Vale venga Ah no 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 La focata se ha apagado Tío Que cagada Da igual Voy a por ti Matalo ya Morirá él o yo Yo Se me ha acojonado Pero cuando me ha reventado Tío Se me ha acojonado Pero cuando me ha reventado El perro asqueroso Ese Puto perro Vaya también la suerte Yo De ir a por la candela Y que se haya apagado Justa Maldita sea La estampa De la fogata ¿Sabes? Pero bueno Maldita sea Mira como está el hacha Allá Está muy Muy destrezada Eso apenas le hacía daño Al Al perro Oye Yo hice al final El De este o no Sí Y lo tengo hecho Tío Vale Gracias Que necesito Un palito Pasemos Sin problema A ver Que tiene que hacer Con una tabla Creo que de estas Creo que no No ¿Cómo era? A ver Una tabla corta Vale Una tabla corta Trasteamos el mango Para la Para el hacha Hammer Axe handle Necesito Necesito un Sin shell Ah no Lo que necesito Es una Vale 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 A ver Tengo flint por aquí Bueno antes de eso Voy a ascender la candela Vaya que venga algún coyote Y me la líe Necesito flint Pero no tengo flint aquí Yo diría que no Oh Que así no me puedo enfrentar A ningún coyote Tío Tengo que esperar a que se larguen Sí o sí Entre que el hacha No corta mucho Tengo el fuego apagado Vale Ya tengo dos horas de fuego Vale Tengo que hacer Un cincel de piedra Para poder tallar la madera Necesito comida tío Y sobre todo curarme Voy a fabricar ahora camomila Pero Esto aquí Ok Soldemos más mierda aquí A ver Clay Shark Alpine Rotem Tatatal Mood Pino 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 Esmal piedra Quiero un Shish Es una piedra grande Una piedra Una esmal Flint Una piedra O un Spam Vale Con una piedra normal Y una larga de Flint Yo creo que me traje una No sé dónde lo tengo Pero yo creo que me traje una piedra de Flint De la grande ¿No? Porta charco Alpino Pino Va a ser limpieza Las piedras pequeñas las tengo aquí Vale Las piedras pequeñas las tengo aquí Dejemos algo por aquí Esto me lo puedo equipar Esto ya está Esto está hirviendo Vale Bueno Busquemos una pieza de Flint Pero es que No tengo dónde echarlo Tira eso ahí ¿Cuándo me costaba? A ver Necesito clavos Necesito clavos Piesa grande No quiero eso No quiero eso Quiero piedras No quiero una piedra de Flint Tío Quiero una piedra grande de Flint Para poderla desmontar Y con eso Hacerme el cincel Este hay que recogerlo Sí o sí Tengo comida De comida Estamos en las últimas Tío Tengo que aguantar un poco Agua sí tengo Agua no me preocupa Porque tengo un montón Tengo un montón Piedra grande Cobre me vendría bien cogerlo Todo este cobre me interesa Por desgracia Porque ahora no voy a tener hueco Aunque siempre puedo hacer una cosa Esto Lo troceo y lo metemos aquí Y siempre va a venir mejor Mira aquí hay unos cuantos Vamos a comer un poco Y necesito una mierda Una piedra de Flint De las narices Tío Estoy seguro que cogí una Pero no sé dónde está Ahora la verdad Vale Comer un poquito No mucho Pero bueno Me pone la comida en veintitanto Casi treinta Treinta y uno Venga va Treinta y dos Bueno Treinta y dos Es poquito Pero menos da una piedra Mira camomila Mientras más mejor El problema que voy a coger esta Y la que está seca No porque no Lo separa una de otra Vale guay O sea por aquí hay mucha piedra A ver si encontrar a la que busco Piedra 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 normal Piedra normal ¿Hacia dónde voy? Hacia el norte Pequeña Mergamota Periam Largestone Esta es la piedra que busco Tío Vale estoy hacia el norte Por el camino Yo estaba aquí Y estoy pasando por el norte Seguramente Este es el norte Voy hacia el este un poco Y no va hacia el este Seguramente me encuentre por aquí Por esta zona de aquí Voy a estar por aquí Antes del lago Por aquí Tiene que estar el lago Necesito eso Pero hay un oso Tío Bien El oso se va por el Conejo ¿No? O me pillo el oso Así que no lo contamos Vaya el oso se ha parado Justo donde está la piedra Que quiero tío No puede ser verdad Yo creo que se está quedando Conmigo Se está quedando conmigo El oso tío Vete amiguito Vete Vete amiguito Vete Quiero eso Oso Que te vaya a tomar viento Madre mía Pollito Bien No hay espacio No, no va a haber espacio Aunque tenga que tirarme Yo de cabeza Si vienes conmigo Antes de que venga el oso Vale Vamos a hacernos esto Ok Genial Ya tengo eso Ya me puedo hacer El de este Venga Eso Enemigos cerca Lo sé Le siento que tengo al oso Detrás de mi espalda Vale Y ahí tenemos el hacha La guardaremos Por si la podemos reparar luego Vamos a ir un poco Para el norte A ver que encontramos Porque nos vamos a ir ya mismo No me fío un pelo Del norte Bueno, no voy para el norte Ahora mismo Realmente Estoy yendo hacia El este Si estoy yendo hacia el este No me voy a alejar mucho ¿No? Bueno, cerca del este Hay una mina Pero no puedo continuar Por el camino Así que mejor me vuelvo ¿Cuál era la que me podía comer, tío? Con este me viene bien Estos me vienen bien Para hacerme la poción Vale Un poquito más por aquí ¿O no? Y otro Y aquí Y otro Venga, ya con eso me vale No quiero más Que después Me enveneno De otra manera Tengo que conseguir Recuperar vida antes Vale Vamos hacia el suroeste Y volvemos a nuestra base Uh, lo que hay por aquí Hostia Lo que voy a llevar yo De aquí de cobre Madre mía Esta es la mina Esta es la mina Justo al lado del camino Esta es No, esta es la de donde vivimos Entonces si La mina aquí Tengo que haberme tirado para acá Estaba más lejos De lo que yo creía ¿No? Por eso hay alguna por aquí Que no se ve No quiero dejarme el cooper oro Aquí Me siento mucho Por la camomila Pero La verdad No voy a dejar el cobre Que hay aquí Hay un montón de cobre aquí No pienso dejarme Ni una gota Vaya Madre mía La que he encontrado De cobre Cuando empieza grande Como pieza es pequeña Mientras no me ataque Ningún bicho Lo próximo que haremos Seguramente Sea un pico de hierro Y con ese podremos picar Ya lo que es el cobre Y ya entonces No tenemos que estar Buscándolo de estos Que está ahí Caído Sino que ya directamente Lo picaremos Vale Ok Ok Eso por ahí Este por aquí Otro poquito Venga Aquí hay un montón Ya no me cabe más No Ay tío Que suelto Es que no puedo soltar nada Lo grande Lo puedo coger Lo grande Lo puedo coger Vale Localicémonos Donde estamos Bueno Después vendría por más Ya no voy a coger Bueno voy a coger Todo el grande Pero ya no vengo más A ver Estoy cerca De un camino Estaba tirando Hacia el norte Estaba yendo Hacia el este Vale Este cógelo Y este si puede Cógelo también Ok Vamos hacia el sur Oeste Debería estar Mi casa Debería Vale Si Al camino Vale Entonces yo estoy A la derecha Del camino Quiere decir Que estamos Estamos en esta Estoy a la izquierda Perdón Estoy aquí No me equivoco No perrito No Ahora no Que voy cargado Si Yo creo Que estamos ahí Porque ahí está Toda la Porquería Del humito Este A ver Siempre Que no nos pille Ningún bicho Vamos A llegar vivos El problema Es que nos encontremos Con algún bichejo Vale Me metí en el bosque Vamos por aquí Hemos tirado Para acá Es el bosque Que va para allá Vale Y por ahí Tiene que estar Ya mismo El agua También Sin ser Lo quiero No me hace Ni gracia Seguimos Suroeste Tendríamos que llegar Encontrar el agua Sobre todo No sé Si estoy Por donde Creo Vamos a ver Si no me he vuelto A perder Tampoco sepa Donde iba Antes Es el problema Ahora si sepa Donde voy Pero antes No sé Si tiré Para acá O tiré Para el norte O hacia el sur Algo todavía La pichón lío Yo creo Que vamos bien Realmente Pero bueno Siendo mucho Hacia el oeste Debería ir Un poco Hacia el sur Otro bosque Veo que ya veo El río ¿No? Y ya todo Al sur No hay sitio Para llegar Marcillas ¿No? Ni de coño Bueno Espérate Siempre podemos Tirar De hacer Esto Vale Hay más Tirar Las piedrecitas Coge ahí Y que sí Buena esa Y me llevo 700 700 De clay En una cabada Tío ¿Es el río O es el lago? Ya tengo mis dudas Vale Ya tengo mis dacillas Tengo mis dudas Si estoy en el río O en el lago ¡Ey! El palito flotando De todas maneras Y sigo yendo Hacia el sur Pero es que el sur Está hacia allá Vale Entonces estoy en el lago Estoy en el buñetero lago Lo que no sé Si estoy en el lago Grande O en este de aquí Es ahí mi duda Mejito No te vayas Por si viene un coyote Vaya por ti No por mí La verdad no soy malo Lo que pasa es que Prefiero que te coma a ti El coyote Sale Y un lago Sale un río Lo voy a mojar entero Me puse empapado Que me he metido Entre medio De los dos ríos Yo creo que ahora Si sigo para allá Voy a encontrar El río mío Realmente El río donde yo estaba Ese es el otro Que hacía Que dije que había dos Debería Debería ser así No me he perdido Y ahora a ver Para buscar la casa Tengo que ir poniendo señales Definitivamente ¿Puedo de cruzar un río Dirección sureste? Yo creo que sí Yo creo que estaba por aquí Al bosque esto Y ahora estoy cruzando por aquí Voy a encontrar una zona lisa Y pronto llegaremos a casa Voy a perseguir el camino También la verdad Bueno Aquí ya no hay bosque El problema es el hambre Es de la blueberry esta Que por lo menos Llevaremos algo de comer Mira como voy de vida 1,7 de vida Me he dejado el Me he dejado el bicho ese Muy desgraciado Entonces por aquí Esto no llega a ser Bosque Ya me estoy mosqueando Me estoy empezando a mosquear Ya en la dirección que llevo Todo este Debería haber encontrado El otro río Debería haber encontrado El otro río Habría que usar Este río Bueno si quiero sobrevivir Tengo que comer cosas Si no no voy a sobrevivir Vamos a coger Dirección sur Hagamos de este bosque De mierda Ojo Ojo Oh 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 Que me acabo de encontrar Un pico de hierro Ojo que me acabo de encontrar Un pico de hierro Madre mía Madre mía Hallazgo total Pero con la condición De un 1% Ya está reventado Pero no pasaría nada Porque lo podría reparar Seguramente De alguna manera Lo puedo afilar O algo ¿Esto dónde está tío? Una cabaña ¿Dónde narices Has encontrado Una cabaña Yuyu Se ha encontrado Una cabaña Chaval En mitad de la nada Buah Si hay aquí más Buah Madre mía Esto es una locura Sinceramente Es una locura Mides por donde lo mires Vale Una llanura Llanura de hierro Y otra pequeña mina Bueno Tengo una mina Hacia el sur He encontrado Una llanura Vale Este es el norte Ese es el norte Sería este Y esto este Oh, oh, oh No, 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 no Ni de coña No quiero ni verte, amigo La que me está cayendo Chiquitilla encima Tengo una cabaña ahí Que casi, casi Me debería quedar ahí A dormir Me voy a morir En cuanto pase hambre Me muero de hambre O busco una seta Que sea comestible O encuentro mi casa Una de dos A ver, si no andaba Muy mal encaminado Yo estaba por aquí Esta es la mina Esta es la hierba Me he metido hacia el oeste Estoy entrando por Por aquí Por el bosque Tengo que seguir Casi todo el oeste A salir del bosque Voy a encontrar el camino Y a partir del camino Ya encontramos la casa No, el oso No, tío No, 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 no No, no, no No, no, no No quiero perder Todo lo que llevo oso Olvídame Uf Madre mía Que susto estoy pasando Tío Esto es una locura Tío, esto es una locura Tío, yo 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 He encontrado Todo lo que tú quieras He encontrado un pico Pero Voy con el culo Encogidísimo Chavales Estoy con el culo Muy, muy Encogido Ahora mismo Del miedo Que llevo encima Hay que ir Todo al oeste Un conejo Me ha asustado Ya que venía Un coyote De cualquier arañacito Vaya Que me falte agua o comida Me puede matar Puede ser que tengamos Que tirar algo Pero que tiro Que podía coger Las piñas Y comer piñones La piedra Creía que era un oso Voy de tal A cojones Encima Ya veo animales Salvajes Por dos lados Si sigo así Al oeste Tengo que llegar A donde yo creo He pasado Todo el bosque He pasado Todo el bosque O encuentro La carretera O estoy perdido Creo que estoy perdido Vaya Más perdido Que el barco Al arroz ¿De dónde narices Estoy? Tío Estoy en un pasto Muy grande Tiendo hacia el oeste Tiendo hacia el oeste Tío A ver Recoge eso Cómetelos No te veo muerto En nada Cojo otra vez Las raíces Voy todo al oeste Ya la doy todo Por el oeste A ver qué pasa Ya voy todo Al oeste Aquí para adelante Me voy a hacer Montontito de piedras De eso Los voy a ir poniendo Por el camino En plan Cancel y Gretel Tío Esto es de loco No sé dónde estoy Otra cabaña Y otro Otro pico de hierro 21% dañado ¿Está mejor que este? ¿O qué? Hombre Algo mejor que este Está Los dos no me los puedo llevar Norte Oeste He encontrado dos cabañas En el tiempo que llevo recorriendo De los días que llevo aquí Nunca había encontrado cabañas Y ahora los voy a encontrar todos Oh No, 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 no Amigo, no, amigo, amigo No, no, no Olvídame Yo no soy tu amigo Vale Esto Esto A ver Esto pone el daño Que hace 57 Shopping damage No, espérate He cogido todas las frutillas Y ahora lo miramos Quiero ver cuánto hace cada cosa Vale, ha dejado de llover Por lo menos Pero ahora, tío Mételo todo Eso aguantaremos un ratito Y bébete el agua que tienes Vale Eso nos mantendremos No No No, no, no No, bicho No Qué coño Vamos A ver Esto hacía 12 daños Cortando Y esto 57 Hombre Hace mi hacha Mucho mal Lo que no sé Es si tirar el otro, tío ¿Para qué la quiero Ahora mismo Ahí coleccionada? Tío, me he despistado mucho, ¿eh? Estoy yendo todo al oeste Y no encuentro el río Me he despistado una cosa Terrible Una mina, tío Ahora Sinceramente no sé Donde narices he aparecido, tío No puedo haberme desviado tanto Después me voy a mirar el vídeo yo mismo A ver hacia dónde tirar al principio Y por qué me he perdido tanto, tío Porque Aunque me hubiera dejado Ahora Con el tiempo que llevo yendo al oeste Debería haber encontrado el río Al menos Claro, a no ser que Es que hay río En todo lo que es ¿Ves? Hay río desde arriba Hasta abajo Debería encontrar el río A no ser Que yo he cruzado el río Y esté aquí abajo del todo O sea que podría ocurrir Entonces no voy a encontrar río Si no voy un poco hacia el norte Sí, coyotes Sea donde sea Lo que hay que ir Es a buscar comida, tío De esta manera Seguiremos yendo hacia el oeste Pero con un toque hacia el norte Por si las moscas No me voy a encontrar Todavía me queda agua Pero comida no me queda Si llamas al oeste No puedo ir Si llamas al oeste No puedo ir Vale Estoy encontrando Más valles de Tantas Y arbolitos de estos Digo por terreno Sin arboleda Cosa que me mosquea Otra pequeña mina Piedra en este caso Sigo yendo al oeste Coge un poco hacia el norte Yo creo que me he desviado Mucho hacia el sur, tío Me he desviado mucho al sur O algo La cuestión es seguir yendo Al oeste, tío La... Suficiente como para encontrar el río O el fondo Del final del mapa Otra cosa No se me ocurre Pues chicos Esto se alarga Y comida no hay No se que vamos a conseguir aquí Pero vivir creo que no Sobrevivir lo veo complicado Más que nada Porque tengo que comer Si no como Estoy muerto Y comida poquita A ver si vemos algo Que reconozcamos Arbustos de comida Así sobreviviremos De arbustito en arbustito Y es que conseguimos lo suficiente Vamos a hacer una cosa Chavales Lo vamos a dejar por aquí Bueno, antes voy a coger el arma El hacha aunque esté por aquí Lo voy a dejar por aquí El próximo día Nuestra misión es encontrarnos Nos hemos perdido Pero eso no quiere decir Que estemos muertos ¿Vale? No hemos muerto Estamos todavía vivos Hemos encontrado un par de picos Que me van a venir genial Porque este pico Aunque esté destrozado Voy a poder picar más Voy a conseguir metal suficiente Me voy a montar ahora Con la arcilla Con la pala Sacamos un montón de arcilla Vamos a poder hacernos Bastante material Y nos vamos a hacer Un edificio bastante más grande Así que el próximo día Si encontramos el lugar Lo vamos a hacer a lo bestia Y si no Pues con que encontremos Un río Me es suficiente Nos vemos aquí En el próximo vídeo Chavales Dadle a like Suscribiros Si no estáis suscritos Y ya sabéis Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!